Después de aprender a hacerlo, dejé de comprarlo en el supermercado. Comienza cortando un pepino grande, corta por la mitad y luego en rodajas finas, tal como estoy haciendo. Luego, pasa todo a un bol mediano y agrega agua suficiente para cubrirlo. También agrega una cucharadita de sal y mezcla bien. Cubre el bol con film plástico y deja reposar durante una hora. Después de este tiempo, escurre todo el agua usando un colador y reserva. Ahora, en un frasco de vidrio con tapa, agrega una cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar cristal, una cucharadita de hierbas finas, una cucharadita de pimienta en grano, dos hojas de laurel secas y las rodajas de pepino que preparamos. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Finalmente, agrega 120 mililitros de vinagre de alcohol y agua suficiente para cubrir todo. Tapa el frasco y agita bien para distribuir el condimento y mezclar con el pepino. ¿Ya tienes nuestra app, aquella receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store, busca aquella receta y descárgala. Lleve a la nevera y deja refrigerar durante 24 horas. Después de este tiempo, el pepino habrá absorbido todo el sabor de los condimentos. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.